Muy bien, lo dejamos así, ahora, esta parte es difícil, vamos a abrir esto, abrir esta pestaña, y vamos a sacar, a sacar esta pestaña, esta otra pestaña, esto está acá, la sacamos, vamos a tirar así, después de esta punta, a estas puntas, vamos a llevar esta punta, a esta otra punta, doblando por el medio, ok, después, vamos a llevar esta punta, y esta punta, al punto del centro, a esta punta, hacemos un doblez montaña, por el medio, doblez montaña, en los dos lados, y las llevamos para el centro, algo así, y aplastamos esta otra punta, quedé así, ha quedado dos, uno y dos, uno, cuatro, ok, después vamos a llevar esta línea, a la línea del centro, que quede algo así, lo mismo de este lado, de igual manera que, esto aquí, aquí hay varias puntas, cuatro, ya está, cinco, ya está, volvemos a subir, ok, bueno, ahora, vamos a abrir, esta parte, las primeras, de igual, hacemos hacia arriba, después, aquí hay una pestaña oculta, lo vamos a sacar, que quede así, esto así, esto lo levantamos, estas, las abrimos, y estas, las abrimos, y estas, las subimos, ok, ahora, que esta línea, quede sobre esta línea, la línea central, hay, que, No, 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 no. Ok, ahora vamos a abrir, y vamos a sacar esta parte, vamos a voltearla. Creo que es esta parte así, después vamos a abrir y aplastar. Esta parte, esta parte, y sobre estos dobleces que tienes, vamos a meterla. Así. Ok. Muy bien, ahora tenemos este triangulito. Vamos a doblar, así, que el doblez quede sobre este triangulo, sobre la linea del triangulo. Ok. Lo mismo del otro lado. Un doblez así. Y vamos a juntarlas. Una oreja de conejo. Así. Muy bien. Ahora, este papel, pestaña, lo vamos a sacar. Vamos a hacer un doble color. De igual manera acá, de este papel. Lo vamos a sacar. Nos va a quedar este, sobre esta linea. Lo vamos a sacar. Vamos a sacar. Cierra. Que quede así. Y ya está. Y ya está.